El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó hoy un desfile cívico-militar en Caracas para conmemorar los 207 años de la firma del Acta de Independencia. Más de 25.000 combatientes patriotas desfilaron por casi dos horas en la Avenida Los Próceres, un espacio ideado para este tipo de eventos, y exhibieron fusiles, tanques, aviones y otras de las armas con las que cuenta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa integral de la nación. Durante su discurso, Maduro reiteró que Venezuela es víctima de una guerra económica mediante ataques multidimensionales, una tesis del chavismo gobernante para explicar la crisis económica venezolana, y pidió el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para derrotarla en los meses que están por venir. El tradicional desfile de independencia ocurrió luego de las informaciones difundidas ayer por la cadena CNN, que citando fuentes cercanas a la Casa Blanca, que pidieron el anonimato, divulgó que la administración del presidente estadounidense Donald Trump valoró invadir Venezuela el año pasado.